¿Qué tanto utilizan las herramientas digitales para dar a conocer su empresa? Es la pregunta que los empresarios se deben hacer en este tiempo donde las redes sociales es el espacio de mayor interacción a nivel mundial, situación que es aprovechada por millones de emprendedores con resultados positivos. Por ello, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, está invitando a los interesados a conocer más sobre las herramientas digitales para que asistan este martes 11 de abril a una capacitación sobre estos temas. Queremos impulsar el desarrollo y cerrar la brecha tecnológica en nuestros microempresarios y empresarios. Es decir, estamos lanzando mañana todo un proceso de transformación digital y mañana empezamos con un tema bastante interesante que es cómo vender más en TikTok. Vamos a tener una persona de la región que ha tenido éxito en este proceso. Y que nos viene a contar un poquito de cómo estar en esa red social y por qué estar. Este programa de transformación digital está diseñado para los nuevos emprendedores como para los empresarios tradicionales. Todo es cuestión de cambiar mentalidades en la forma de ofrecer sus productos y así abrir la opción de múltiples mercados que existen en las redes sociales para todas las empresas. No todas las empresas están en todas las redes sociales, nosotros sabemos que muchas están en Facebook, en Instagram, pero muy pocas todavía están vinculando TikTok como una estrategia de nuevo canal de comercialización y queremos mostrarles un poquito algunos datos, unas cifras y sobre todo que ellos conozcan la relevancia de estar en esta red social. Eso por un lado, digamos que queremos empezar con esa, por la relevancia que tiene, pero también tenemos en el lanzamiento, se va a estar hablando de todo un proceso ordenado de cómo va a ser esa estrategia. Vamos a tener capacitaciones para nuestros empresarios de fotografías, para redes sociales, videos, reels. También vamos a tener talleres de, por ejemplo, de cómo hacer la analítica web, cómo poder hacer seguimiento a esos resultados, porque no solamente es publicar, sino también cómo ver si eso está dando resultado o no, cómo tomar mejores decisiones también en temas de los canales digitales. Algo por ahí de Google Drive también vamos a tener, porque hay, digamos que tienen unas, Google tiene también un tema bastante interesante de sus herramientas que se puede trabajar mucho mejor en organizaciones y unos beneficios también interesantes de publicidad en el SEO, en SEM, bueno, todo el tema de estar en estos canales que son tan necesarios y que pues también algunos empresarios requieren un poquito de apoyo en ese sentido. Sin lugar a dudas, la promoción en plataformas digitales ha tenido su auge debido a la pandemia. En el año 2020, donde muchas empresas tuvieron que emigrar a las redes sociales, actividad que se quedó y tiene una proyección aún mayor, por eso la importancia de dar a conocer más sobre sus procesos. Ya este año venimos con mucha más fuerza, mucha más organización y venimos, llamémoslo así, por bloques y por módulos. ¿Qué queremos? Que los empresarios se vayan muy capacitados en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en el tema de publicidad y fotografía, es decir, entregarle a los empresarios esta vez no solamente una herramienta que sepan utilizar, sino que sepan utilizarlas todas, que al fin y al cabo viene siendo marketing digital, llamémoslo así como un complemento, todo el tema de marketing digital, y que los empresarios puedan aplicar todas y cada una de estas herramientas. Entonces los empresarios pueden acercarse aquí a la Cámara de Comercio y solicitar estas asesorías en transformación digital, que ya se les va a poder dedicar muchísimas más horas, que ya son temas mucho más específicos, y de temas que uno como asesor de transformación digital los va a ir guiando, cuáles son las problemáticas más interesantes o cuáles son esas necesidades que más tienen los empresarios con respecto a las redes sociales y todo el tema de marketing digital. El lanzamiento del programa de transformación digital será este martes 11 de abril, desde las 8 de la mañana, en la sede de la Cámara de Comercio en San Gil.